En el cautivador universo de las peceras, nos sumergiremos en el delicado equilibrio de mantener y cuidar a nuestros peces. Bienvenidos a Ecosistemas Acuáticos Domésticos, el arte del cuidado de peces en pecera. Variedad de especies, comencemos explorando la diversidad que alberga cada pecera. Desde los elegantes vetes hasta los coloridos tetras, existen más de 30.000 especies de peces de agua dulce que pueden habitar estos microcosmos acuáticos. Ciclo del nitrógeno. En el corazón de la salud acuática, descubrimos el ciclo del nitrógeno. Este proceso vital implica la descomposición de desechos de peces en amoníaco, nitritos y nitratos, fundamentales para mantener el agua en condiciones óptimas. Acuarios plantados. La incorporación de plantas en el acuario no solo agrega belleza, sino que también desempeña un papel crucial. Las plantas ayudan a absorber los nitratos y proporcionan escondites naturales para los peces, contribuyendo a un ecosistema más equilibrado. Temperatura y calidad del agua. La temperatura adecuada es esencial. Cada especie de pez tiene sus preferencias, desde aguas cálidas tropicales hasta aguas más frescas. Controlar la calidad del agua mediante pruebas regulares es fundamental para garantizar la salud de los peces. Enriquecimiento del entorno. En este mundo acuático, la estimulación mental es clave. La adición de decoraciones, escondites y juguetes no solo embellece la pecera, sino que también proporciona un ambiente enriquecido que promueve el comportamiento natural de los peces. Alimentación balanceada. La alimentación adecuada es esencial. Conocer las necesidades dietéticas específicas de cada especie asegura que los peces reciban los nutrientes necesarios para un crecimiento saludable y una vida plena. Control de enfermedades. La salud de los peces está en nuestras manos. Un monitoreo constante y medidas preventivas, como la cuarentena de nuevos peces, ayudan a evitar la propagación de enfermedades y mantienen la población acuática en su mejor estado. Compatibilidad entre especies. La elección de compañeros de tanque debe hacerse cuidadosamente. Algunas especies se llevan mejor que otras y conocer las compatibilidades evita conflictos y garantiza un entorno pacífico para todos los habitantes de la pecera. Ciclo de luz. La luz juega un papel crucial en el ciclo diario de los peces y las plantas. Establecer un ciclo regular de luz y oscuridad imita las condiciones naturales, promoviendo hábitos saludables y reproducción en algunas especies. Responsabilidad del cuidador. En la conclusión de nuestro viaje acuático, recordamos que la responsabilidad del cuidador es fundamental. Observar, aprender y adaptarse a las necesidades cambiantes de la pecera garantiza un ambiente sano y próspero para todos los habitantes. Conclusion. En este viaje por los ecosistemas acuáticos domésticos, hemos descubierto que el arte del cuidado de peces en peceras va más allá de la estética. Es una danza delicada entre conocimiento, atención y compromiso, donde los cuidadores desempeñan un papel crucial en la salud y felicidad de estos seres acuáticos.